Su blog, su monólogo de hoy. Les voy a hablar, mi monólogo de hoy es mi semana en Tinder. Abrí Tinder el lunes y hoy es viernes y les voy a contar lo que opino de Tinder ahora. ¿Cómo le fue? A ver, despachese. Tinder, Tinder, Tinder. T-I-N-D-E-R. Parece una sigla. Y si fuera una sigla sería, ¿qué? ¿Tengo intenciones negras de enredarme y repartirlo? Sería... Tímidos, ingenuos, necios, deseando estar rankeados. Se fue acróstico. ¿Sería tu increíble necesidad de enamorarte rápido? Tinder, si fuera una sigla, cualquiera podría ponerle las intenciones que tiene en esta red social. Si algo es cierto es que todos, mire, todos, por moralistas, por lo que sea que seamos, siempre nos vamos a aburrir en algún momento de ver a la misma gente, las mismas jetas, todos los días. De acuerdo. Y Tinder es la respuesta tecnológica a la realidad de los solteros y necios en general del mundo. Y es la respuesta a que la calle también está muy dura. Solteros. Y monótona. Necios también, hay de todo. Sí, necios, necios, ahí los necios están. En la época de nuestras abuelas, el lugar social para conocer tipos y mujeres eran los grupos de oración, las misas, la iglesia católica, por eso la gente era tan así y se ponía la mejor pinta para ir a la iglesia. Y después de la iglesia daban la vueltica en el parque y se comían el helado. Era el Tinder de la época realmente, porque ¿qué era? El lugar a donde la gente iba a relacionarse. La misa de cinco era el Tinder. Total, no es que la gente ahora tenga menos fe, es que la iglesia ya no va a nada bueno. Mire, yo he ido. Un vestido bonito, he ido investigado y los churros ahora no están en la iglesia católica, están en la iglesia cristiana. La cristiana, sí, sí, sí. Mira Falcao, mira James, papacitos, eso es, ese es el Tinder de ahora. Pero no lo mezclemos tanto con religión. San Ambrosio la ha visto usted. Hubo un tiempo en el que la historia, en la historia en el que la gente se casaba con los hermanos, con los primos. Se necesitó para poblar el mundo. Mejor dicho, si ahora es difícil para nosotros, en ese entonces la calle sí estaba dura, hermano. Y la gente ahora ve eso, ve que la gente se relaciona en Tinder, que conoce gente de internet, y se aterra, los tilda de enfermos, de desesperados por encontrar a alguien, en fin. Desesperado el que se casaba con un primo. Y así pasó y nunca lo juzgamos. Ahora entonces es resignado el que escoge esta manera de interactuar, que me parece completamente coherente con el mundo y los comportamientos de esta época. Vivimos en las pantallas, vivimos metidos en redes sociales, vivimos ahí, ¿por qué no encontrar otras cosas de la vida también? Pero no significa que sea lo correcto. Para usted. Exacto. Por supuesto, en todos lados hay de todo. Y en Tinder sí que se encuentran vainas y de todo tipo de personalidades. No digamos baila o desagradable, digamos el eufemismo de moda para decir desagradable. ¿Cómo es? Quish, ¿no? Hay gente quish o hay gente ish en este caso. Todos merecemos, sin importar cómo seamos, que alguien nos dé cariñito o lo que sea que estemos buscando. Y poder darlo también. Hasta el tipo que pone en Tinder su foto de cuerpo musculoso completamente desnudo, posando como fuente en el parque. Que lo vi. Ish. ¿Y tengo la foto? O la niña que se maquilla con la escopeta maquilladora de Homero Simpson para seducir. ¿O seducir? ¿Pero eso por qué le sale en vieja? No, lo vi en el de otro. No, pero incluso hay gente también que pone eso. Que también está asustando. No, pero hay gente que pone eso. Hay gente que pone que le salga a mujeres y le sale. O el tipo que curiosamente si está en Tinder buscando pareja porque pone foto con su novia y sus hijos. O el tipo que sale con la foto pixelada. O la niña que publica su foto de carne, todos por quiche que seamos, merecemos una poquita de aquello, de aquellito. Y si sentimos que Tinder es la manera y el medio para encontrarlo, es válido. Llevo una semana en Tinder y como en la vida real, los que me dan super like a mí, normalmente super no me gustan. Le dice, usted no lleva nada de mano, usted lleva como un año. Como en la vida real, no solo basta con mirar y cruzar miradas. Hay que darse el like visual, pero también hay que tomar la iniciativa, hay que iniciar conversaciones, hay que conocer al otro, hay que abrirse. Uy, hablando de abrirse, hay unas fotos de unas mujeres que verdad, niñas, no, cierren eso. Gracias a Marín y lo que hizo con mi perfil. Esta semana tuve que leer a un tipo que me contestó el hola bebé que Marín le escribió. Uy, qué rico, me encantan las mujeres que dicen bebé, súper tiernas. Qué rico que seas lanzada. Gracias a Marín, en Tinder, un morenazo me dijo, hola nena, de 1 a 10, ¿qué tanto te gusta el chocolate? ¿De verdad? Sí, señor. En Tinder hay gente que se siente libre, que se comporta diferente. Y es en parte porque pone su foto, pero no tiene que dar la cara ante sus acciones. Una semana en Tinder me permitió ver a mi exnovio, ver a un hombre que sé que tiene novia y está allí, ver al negro Ortiz, ver a un tipo con camisa hawaiana y una rosa en la boca, ver a mi jefe y ver a un guitarrista de una importante banda nacional. ¿Cuál es a Lili? Sí, en esta red social o red, como le quieran llamar. Sí, es una red social. ¿Qué dio la... Y nuevamente voy a desinstalar Tinder, pero ya no porque crea que es feo o porque crea que la gente que está ahí está desesperada, ni porque me parezca mal. Lo dejo y me voy porque no es mi momento. Y porque la próxima vez que quiero que alguien me ofrezca chocolate, lo prefiero en una tacita y con quesito. ¡Eso! 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 ¡Eso!